Hola a todos, soy Victoria y les doy la bienvenida a la octava audio cápsula de esta serie semanal que trata temas de finanzas corporativas de una manera muy breve y puntual. ¿Se imaginan tener una deuda a 100 años? En junio pasado, el gobierno de Austria emitió bonos que se vencen en el año 2120, en 100 años. Y aunque para algunos de nosotros pensar en una deuda que dura más que la vida de un ser humano normal y es algo difícil de creer, lo que más nos llama la atención es la tasa, 0.88% por año. Si me preguntaran a mí, Rafael España, si yo invertiría en un título a tasa fija por 100 años a una tasa menor del 1%, tengo que admitir que pensaría mucho. Solo piensen, en 100 años pasan muchas cosas, la inflación puede subir unos años, pueden existir guerras, inclusive el cambio climático pondrá en riesgo nuestra existencia como especie. Yo me animo, pero con tasas de interés altas, bien altas, que me permitan vivir tranquilamente con los intereses, aun si nunca llego a ver el capital. Pues bueno, en los mercados financieros hay inversionistas que hoy en día buscan invertir su dinero a plazos muy largos, aun a tasas de interés bajas. El caso de Austria es interesante porque las calificadoras de riesgo le asignan una calificación de AA, o sea, no es la mejor. Pero su tasa de emisión no fue muy superior a la de bonos emitidos por Estados Unidos a 10 años. ¿Quiénes son estos inversionistas que compran esos bonos? Los conocidos bonos Matusalén, las aseguradoras, los famosos Endowment Funds de las universidades norteamericanas, algunos fondos de pensiones y fondos soberanos. Muchos de ellos no necesitan su dinero en 30 o 50 años. Y es que invertir algo del dinero, digamos el 1% del portafolio de inversiones a 100 años, no cambia mucho la duración promedio de un portafolio que ya tiene la mayoría de sus títulos invertidos a 30 años. Precisamente lo difícil es eso, aumentar la duración del portafolio para lograr hacer lo que se conoce como inmunización de portafolio. Esto es, que mis obligaciones o las obligaciones de estos inversionistas no difieren mucho de los activos que van a usar para cumplirle a sus pensionados o cumplir con las primas de seguros que en algún momento prometieron. Hoy en día, el mundo desarrollado es un mundo de tasas bajas, amplia liquidez y bonos centenarios. Pero esto, ¿cómo afecta a nuestras empresas y proyectos aquí en Colombia? También, el mercado colombiano hasta ahora está experimentando con tasas bajas y son de corto plazo. Esto potencialmente afectará la forma en que las empresas colombianas se financiarán. Ahora, si a los inversionistas locales la liquidez les deja de preocupar y las tasas bajas permanecen por un buen tiempo, es posible que podamos llegar a pensar en proyectos sostenibles y en empresas sostenibles financiadas por al menos 100 años. Gracias a todos por escuchar esta audio cápsula y los invito a suscribirse a nuestro canal de Spotify y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como arroba corficolombiano.